metro balanza medidor de líquido reloj guitarra para esto no tiene nada que ver así guitarra hoy queridos amigos no se nos pasa una vamos a hablar de las unidades de medida medir es comparar dos cantidades de lo mismo por ejemplo si queremos saber cuánto mide de largo una ventana lo hacemos comparándolo con el largo de una regla para entenderlo mejor medir es dividir una cantidad en partes iguales usando otra cantidad que sirva de referencia para compararla y contarla sería muy difícil que todos midiéramos cantidades longitudes y pesos si lo midiéramos con lo que se nos ocurra porque nunca nos pondríamos de acuerdo de acuerdo aquí vamos por eso se crearon las unidades de medida para que en todo el mundo las personas usemos las mismas referencias para medir cantidades y magnitudes medio lío no no importa mejor vayamos a la información concreta arranquemos por la primera magnitud la masa que también se conoce como el peso la unidad principal para medir la masa es el gramo pero no es la única que hacemos si queremos pesar objetos mucho más livianos o mucho más pesados existen unidades de medida para eso para cosas más pesadas se utiliza una nueva unidad de medida que contenga muchas veces la unidad de medida anterior por ejemplo si juntas mil gramos tenés un kilogramo y el kilogramos te sirve para medir cosas más pesadas y si queremos pesar algo más liviano entonces al gramo lo dividimos en mil partes iguales y obtenemos un milígramo y el milígramo servirá para medir cosas mucho más livianas entonces cuál es la unidad más apropiada para medir por ejemplo la masa de un camión o de una hormiga un auto tiene una masa de 1500 kilogramos aproximadamente en cambio un lápiz tiene una masa de 5 gramos aproximadamente y una gota de agua 0,05 miligramos y ahora hablemos de la longitud la longitud determina la distancia que hay entre dos puntos o dicho de otra manera en la cantidad de espacio que hay entre dos lugares por ejemplo la distancia que hay entre mi casa y el parque o la distancia de un extremo de la mesa al otro la unidad principal para medir la longitud es el metro mi guitarra mide un metro ahora si pones mil guitarras una al lado de la otra llegas al kilómetro eso sí si a mi guitarra la dividís por mil tenés un milímetro vamos a ver algunos ejemplos la distancia entre buenos aires y lima perú es de aproximadamente 3900 kilómetros la longitud de una cancha de fútbol es de 105 metros y la longitud de mi uña es de 12 milímetros la tercera magnitud es la capacidad la capacidad mide la cantidad de líquido que cabe adentro de un recipiente por ejemplo la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla la unidad principal es el litro pero si juntamos mil litros tenemos un kilolitro ahora si al litro lo dividimos por mil tenemos un mililitro y la última magnitud de medida que veremos hoy amigos es el tiempo como referencia usamos el día y como en los otros casos hay medidas mayores y menores que el día los segundos los minutos y las horas son las unidades más chicas y las más grandes son las semanas los meses y los años cuánta información en un mismo vídeo no si te gustó este vídeo dale like comenta y compartilo con tus amigos y si todavía no lo hiciste suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones así no te perdés de nada nos vemos la próxima con otra cuestión de números chau amigos